Meta Builds Abaddon Parche 7.35D Este estilo de juego se trata de Abaddon Offlane, jugado con daño mágico, curación, tanque y auras. Lo más importante a destacar es que la primera de Abaddon es un skill completamente infravalorado, ya que aporta una gran curación además de hacer un gran daño a los enemigos por un muy bajo coste de mana y muy poco cooldown. A pesar de todo esto, hay jugadores que prefieren maxear la tercera habilidad en lugar de la primera, y eso es lo que les hace perder el early game. Las habilidades de Abaddon pueden aprenderse de la siguiente manera, a nivel 1 el escudo es muy útil porque puedes evitar que un compañero muera y regale el first blood, ya que al pelear por las primeras runas de recompensa es probable que atrapen a alguien y tú lo puedas salvar con tu segunda. Aunque si no peleaste en las runas y no tienes nada que disipar, posiblemente puedas empezar con la primera para empezar a hacer daño en la línea. A nivel 1 ya hace 100 de daño, entonces vamos a maxear la primera habilidad Mist Coil lo más rápido posible, porque esta habilidad a nivel máximo hace 325 de daño, tiene 5 de cooldown y cuesta 50 de mana. Nos va a hacer un poco de daño a nosotros cada vez que la casteemos, pero no es algo de qué preocuparse, incluso el escudo puede amortiguar ese daño que nos autoinfligimos. Después de maxear la primera, hay que maxear sí o sí la segunda. Al árbol de talentos le vamos a dar a nivel 11 una vez hayamos maxeado el escudo, porque acá tenemos 15 de regeneración de vida para aquellas unidades que tengan nuestro escudo. Es un muy buen talento, pero es preferible maxear la segunda para bajarle 2 más de cooldown. Ahora, con respecto a los ítems, recordemos que Abaddon es un héroe universal, por lo que se beneficia muchísimo de los atributos, así que vamos a salir con la mayor cantidad de atributos posible y una varita en caso de que sea necesaria. Los ítems básicos vendrían a ser obligatoriamente Arcane Boots lo más rápido posible, porque se va a convertir en Grebas del Guardián. Podemos terminar la varita, hacer un brazer, las gotas que nos dan regeneración de maná y pues amortiguan daño mágico. Pero lo importante es que lleguemos a las Grebas lo más rápido posible, porque este ítem es muy fuerte, con 40 segundos de cooldown, puede curar 350 de vida y 200 de maná. Si a esto le sumamos que Abaddon de por sí ya cura bastante con su primera habilidad y salva a los aliados con la segunda, pues con las Grebas va a ser todavía más difícil que alguien muera en presencia de Abaddon. El cetro de Aghanim es un ítem muy fuerte cuando lo jugamos de aura y tanque. Aumenta la duración del ulti y lanza nuestra primera habilidad Myth Coil, cada vez que un héroe aliado recibe 525 de daño. Esto mientras nuestro ulti esté activo. Y recuerda que el ulti se puede activar aún cuando estás stuneado, por lo que si estás dentro de la Crono del Void, puedes activarlo para no dejar que mate a un core importante. El cetro de Aghanim es especialmente bueno cuando hay enemigos que son grandes iniciadores, como Faceless Void, y también contra enemigos que hagan mucho daño en área, como Leshrac. Ahora, el siguiente ítem es importante, Holy Locket, porque aumenta 30% todas las curaciones que hacemos. En cuanto al gameplay, creo que ya está lo suficientemente explicado, a excepción de la fase de líneas. Lo que tengo que decir acá es que recuerden que la primera es una habilidad muy fuerte que se puede usar para matar el creep de rango, para matar un creep neutral de los grandes como un centauro, y por supuesto, se puede usar para hacer daño a los enemigos, spamear esto contra los enemigos, sin olvidar que esta primera puede usarse sobre nuestro compañero de línea, para curarlo y evitar que lo desgasten o lo terminen matando. Ahora, un tip importante es que si tenemos el escudo puesto y lanzamos la primera, podemos ver como nos quita parte del escudo, pero no perdemos vida. Esto es importante saberlo porque podemos usar esto a nuestro favor, es decir, cuando el escudo está por romperse, al tirar primera, haremos daño con la explosión del escudo, más con la primera. Y por lo general, el enemigo no se espera una gran cantidad de daño, porque sí, es bastante daño la primera, junto con el escudo cuando explota, hace 120 de daño, y esto 100, o sea, 220 a nivel 2. Ya a nivel 3 es incluso un poquito más de daño, te puedes poner el escudo y ves, no sé, que se te está desgastando, y cuando lances la primera, el daño será bastante alto. Esto también se puede usar para farmear, te puedes poner el escudo y usar primera para matar un creep, y la explosión del escudo te ayuda a pushear las líneas. Sinergia, algo muy importante a tener en cuenta a la hora de jugar Abaddon de esta manera, y es que, como vamos a sacar Grevas del guardián, vamos a pasar por las botas arcanas, que nos va a permitir spamear escudo, spamear primera, muy bueno. Pero ahora, sería mejor que tuviéramos un compañero que aproveche ese mana, como un Skygrad Mage, Benchful Spirit, Snapfire, Windranger, cualquier compañero que haga mucho daño usando mana. Esta ha sido la guía rápida para Abaddon en el parche 7.35D. Gracias por ver.